¿Qué onda? ¿Cómo están? Tercer día en Tokio, estoy en el metro y voy a ir al templo que se llama Asakusa, no sé qué, aquí voy a poner el nombre uno de los templos famosos aquí dentro de Tokio de donde estoy son cuatro estaciones y de ahí caminar un poquito, así que vamos a ver qué tal está aquí dentro del metro hay estas maquinitas con diferentes bebidas y aquí bueno lo único que reconozco es Yakult, 150 yenes, 120, 170 yenes hagan la conversión, bueno ya creo que aprendí a andar en el metro un poco mejor ahí está el mapa que se ve que es un desmadre pero poco a poco me estoy empezando a ubicar igual aquí de este lado todas las estaciones de metro tienen esa barrera para que la gente no se vaya a caer o no vaya a salir estaba grabando y me acaban de regalar una tarjeta conmemorativa el policía de aquí atrás y pues en realidad no sé que sea pero ahí viene el tren así que no está y Parada técnica y bueno, la mayoría de los metros tienen baño, están limpios, tienen papel y tienen unas tazas diferentes a las de nosotros, a ras de piso para hacer de aguilita. Estoy afuera del metro Asakusa, que es este que estamos viendo aquí y a mis espaldas está la torre de Tokio, que la pueden ver por ahí, aquí está la torre de Tokio, a ver que día me doy una vuelta por allá, pero de aquel lado está el templo y del otro lado por acá hay una edificación un poco rara, esa madre, no sé bien que sea, vamos al templo. No sé si porque estoy emocionado y todo, pero estas calles me parece que están súper chingonas, súper este, instagrameables y bueno, toda la atmósfera, todo el ambiente igual, poca madre. Por fin llegué al templo. Bueno, de hecho no llegué al templo como tal, esta parte de acá es la entrada de un pasillo larguísimo que conduce al templo de verdad. Ahorita vamos a tomar fotos acá, caminamos y ahora sí vamos al templo. Esta zona obviamente está llena de turistas como yo, que vienen a tomar fotos, que se emocionan y es normal, es un lugar realmente emblemático en Tokio. Y con esta vista pues no me queda de otra más que hacer un timelapse con estos turistas, pero con este fondo súper chingo. Estamos en este pasillo que va rumbo al templo, pero día lluvioso, muchísimos paraguas y no se puede obtener una muy buena vista, a ver qué hay de ese lado y si no ya regresaremos otro día que haya menos paraguas. Ya reció la lluvia, pero estamos frente a este templo histórico. Gracias por ver el video. Amén. 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 Segunda parada. Segundo time lapse. Ya estamos aquí en el templo Hay muchísima gente, la lluvia no para Pero vamos a entrar La verdad me imaginaba un templo más grande Pero es algo un poco comercial Hay souvenirs, hay aquí para que avientes la monedita Pidas tus deseos y algunas cosas un poco más budistas Que no tengo ni idea Pero aún así, vale la pena visitarlo Me vine a refugiar un poco de la lluvia y de la gente Y ya reposé un rato Ahora vámonos de nuevo a tomar fotos debajo de la lluvia Porque no solamente es el templo principal Sino que hay muchos templos aledaños Que también están muy bonitos Así que vamos a tomar fotos Ya estoy bien mojado Salieron algunas fotos chidas Pero va a seguir lloviendo todo el día Entonces sí me voy a comprar una sonrilla ¡Suscríbete al canal!